Dime si te vas o te quedas Conmigo una noche o una vida entera Si soy uno más en tu lista de espera Un otoño en la primavera Dime si quieres algo más o somos amigos Porque no entiendo lo que quieres conmigo Esta ilusión se convirtió en mi castigo Porque no existen rimas y no es contigo Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres ¿Qué quieres de mí? No entiendo tu juego Un día me quieres Y al otro te ruego ¿Qué quieres de mí? Porque ya no aguanto Si yo estoy pa' ti Dime ahora qué hago Y si me tienes confundido y pretendes que esperé por ti La vida me enseñó que el amor no es así Tu muñeco de trapo cualquier hora me escapo Sabes que estoy pa' ti Pero cuando tú me derailas El que espera desespera esperando que me quieras Será que este juego hará que el amor me muera No sabes cuánto quisiera que quisiera lo que quiero Y te vas a contar las estrellas y sabrás cuánto te quiero Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres ¿Qué quieres de mí? No entiendo tu juego Un día me quieres Y al otro te ruego ¿Qué quieres de mí? Porque ya no aguanto Si yo estoy pa' ti Dime ahora qué hago Yo en un juego de amor caí Y ahora estoy enviciado de ti Dime por qué razón te gusta verme sufrir Sé que somos amigos pero el destino lo hizo así Desde que te conocí descubrí en ti Lo que hacía falta en mí Cae la noche y la luna llena en París Es mi deseo, un amor sin fin Pero primero debo luchar Porque seas para mí, seas para mí Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres Primero que sí y luego que no Me das un beso y me dices adiós Ese último pétalo que el destino regalo afirma que me quieres ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No entiendo tu juego Un día me quieres Y al otro te ruego ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué ya no aguanto? Si yo estoy pa' ti Dime ahora qué hago Alexis Dieci ¿A poco no cromo? Ya no quiero ser más tu juguete nena El Vida Estudio No quiero ser más tu juguete nena 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 No quiero ser más tu juguete nena